Habrá que tomar buena nota de estos consejos, como de las explicaciones de nuestra nueva sección de anatomía. Nos vamos para ello hasta Granada. Es su turno, profesor. ¿Sabían ustedes que nuestro ojo es muy similar a esta preciosa máquina de fotos que tengo en mi mano? Se lo voy a contar. Nuestro globo ocular está en el interior del cráneo y realmente nosotros solo miramos como si nosotros hiciéramos esto. Solo vemos la parte anterior del objetivo y el blanco de la conjuntiva. Sobre esta preciosa foto de este ojo vemos un punto central negro, que es realmente un agujero por donde entra la luz, que es la pupila. Alrededor tenemos el iris, que es el precioso color del ojo, y alrededor tenemos el blanco de la conjuntiva. ¿No les apetece meterse por aquí a ver qué hay dentro? Para eso, los oftalmólogos tienen que iluminar el interior. E iluminando, podemos ver estas preciosas imágenes donde realmente estamos viendo los vasos que hay en el interior del globo ocular. Estos vasos son los únicos que podemos ver realmente en nuestro cuerpo, porque los podemos ver tal como son. Y ven esta tonalidad roja. Por tanto, cuando la luz va a entrar y va a salir, nosotros tenemos que regularlo. Fíjense, aquí hay mucha luz y entonces la pupila se va a cerrar porque el iris se cierra y es como si trajéramos unas gafas de sol incorporadas. Sin embargo, cuando hay muy poca luz, la pupila se tiene que abrir para que entre la luz en el interior. Pero finalmente les diré que todo eso está muy protegido por este cristal, que es la córnea. Y la córnea tiene que ser un medio perfectamente transparente. ¿Qué pasaría si entrara algo en el ojo y nosotros nos rascáramos el ojo y rayáramos la córnea? Pasaría eso, nos verían mal. Así que les voy a dar un último consejo. Si algo le entra en el ojo y les pica y les molesta, por favor, rásquense con los codos. Volveremos pronto a hacer una nueva etapa en nuestro viaje por el cuerpo humano.